Estamos en la tercera sesión de estas primeras jornadas ecosociales, la tercera y última, la sesión de clausuras de estas jornadas que proponían una reflexión sobre la que entendemos por calidad de vida al hilo de un proceso de reflexión y de investigación que desde nuestro grupo en Fue Meco Social empezamos hace unos años y que ha derivado en primera instancia en el informe sobre la calidad de vida en España que publicamos este verano y que de alguna manera quiere continuar proponiendo y profundizando en algunas reflexiones a través de estas jornadas que hemos propuesto y que habéis acogido con tanto entusiasmo. Y en ese sentido os doy las gracias. Os explico muy brevemente antes de pasar al diálogo y a esta mesa de lujo que tenemos en esta primera fase. Vamos a funcionar un poco como en las sesiones anteriores. Tenemos como dos partes. En una primera parte una mesa sobre el qué hacer, intentar reflexionar sobre todas las urgencias, todos los desafíos que tenemos por delante en esta tarea de construir alternativas, transiciones. Hoy vamos a un plano más propositivo, más de las propuestas, de qué hacemos, cómo lo hacemos, entre todas y todos. Y luego hacemos una pequeña pausa, como en ayer y el martes, muy breve para cambiar de escenario y de protagonistas. Y vamos a una segunda mesa donde vamos a hablar ya de la pata un poco más política. Y la hemos titulado, es el ecosocialismo, un proyecto de transformación hacia una vida buena. Antes de pasar a presentar aquí a los ponentes, bueno, como decía, es la sesión, la última sesión, la sesión final. Y como en todos los procesos, al final de esta pequeña reflexión que hemos propuesto a lo largo de estos tres días, cabe o me parece interesante poder hacer un pequeñísimo balance, y un balance recogiendo apuntes, recogiendo ideas que se han ido desarrollando, que se han sacado, que se han puesto sobre la mesa. Creo que ha quedado bastante evidente en las sesiones anteriores, se ha mostrado con toda claridad, también en nuestra reflexión, como decía, en el informe, que por cierto, si os apetece, si genera curiosidad, podéis encontrar, si podéis coger una versión en papel a la entrada o lo podéis descargar a través de nuestra web. Decía que se ha mostrado con toda claridad, con toda evidencia, que existe un entramado natural cada vez más vulnerable, más destruido por esas lógicas extractivistas, productivistas, consumistas ligadas a la lógica del capital, que arrasan con los equilibrios biofísicos de los ecosistemas, generando profundas amenazas, peligrosas amenazas, sobre muchas de las dinámicas fundamentales de la vida. Y creo que ayer, a lo largo de la sesión y sobre todo en el panel, creo que se destacó con toda claridad. Se trata, decía, lo hemos visto también en el informe, de procesos, todos ellos inherentemente arraigados y vinculados a nuestro modo de vida, una consecuencia, digamos, directa o indirecta, del funcionamiento y del despliegue de este modo de vida. Cerrar esas que ayer se definió, y bueno, es un concepto muy empleado en la academia, esas fracturas metabólicas que se han generado entre la sociedad y la naturaleza, sin duda, en el contexto actual, en el contexto de la crisis ecosocial, es uno de los desafíos, de los retos más importantes que tenemos. Entonces, una vez, digo, hecha esta reflexión y este diagnóstico a lo largo de la primera jornada, con una reflexión más de carácter teórico, con Luis Enrique y con Carmen, de carácter más filosófico, sociológico, si queréis, y del diagnóstico, ¿no?, de las amenazas que nos han contado ayer los expertos en la sesión, lo que queremos hoy, en esta sesión, es pasar, como decía antes, al plano propositivo, de las alternativas, qué soluciones caben, qué hacemos y, sobre todo, también, cómo lo hacemos, ¿no? Sabemos que cuanto más empujemos en la dirección equivocada, será más difícil hacer esa necesaria transición o esa adaptación, también, que se mencionó tanto ayer, ¿no? Y así, asumiendo críticamente, que creo que este es un punto muy importante, hay que asumir críticamente el escenario crudo, difícil, que vivimos, sabemos todas y todos, creo que en el futuro que nos espera tendremos que construir una vida en común en un contexto de fuerte contracción material, yo creo que ayer Martín Lallana lo decía, lo contaba muy bien con datos y con bastantes evidencias, y a la vista también de, como no, un rápido agravamiento de casi todos los parámetros en el plano social, político, ecológico, bueno, cabe intentar y, digamos, en esta propuesta de reflexión de tres días que os hemos propuesto, cabe y es necesario intentar también dar respuestas o construir respuestas y reflexiones sobre qué hacemos, qué posibilidad y alternativas tenemos para que esto cambie, qué rutas y qué caminos transitar, qué diálogos tenemos que establecer, cuáles son los actores y las alianzas que tenemos que tener ahí en la mira y con qué dimensiones, con qué actores es necesario trabajar para construir esa transición que deseamos. En definitiva, lo que queremos proponer con esta mesa de diálogos hoy, de las cuales van a ser ellos protagonistas en un primer momento, pero yo creo que luego vamos a tener todos el protagonismo cuando volveremos a abrir el debate. Queremos proponer una reflexión amplia en la cual se analizarán, se partirán de las experiencias, no se parte de la nada, existe una experiencia existente que sin duda son y constituyen un contexto importante del que aprender, pero también y sobre todo lo que queremos es visibilizar, hacer hincapié sobre las urgencias, las prioridades que tiene que tener, como no, una agenda sociopolítica transformadora que plantee cambio hacia una vida digna, justa, sostenible para todas las personas. Creemos que este proyecto emancipador de la lógica hegemónica, que por supuesto parte de esa cociencia clara que existe un problema de la existencia de una profunda crisis ecosocial, hay que reconocer para cambiar, para poder ver si hay y dónde hay rutas alternativas, hay que ser conscientes de que existe un problema y de la gravedad de ese problema. Bueno, todo ese proyecto de cambio se construye, como no, a partir de la cooperación, de la articulación, del diálogo entre agentes claves, seguramente dentro de la estructura social y aquí tenemos representado en tres comillas, o hemos querido destacar algunos, como el Estado, por ejemplo, hablaremos del Estado, del papel del Estado, del ámbito comunitario y de los movimientos sociales. Entonces, nada, empiezo presentando brevemente a los tres ponentes con los cuales compartiremos esa reflexión, que son a mi lado Luis Lloredo. Luis es licenciado en Humanidades, es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid como investigador Ramón y Cajal, ha trabajado en la historia del pensamiento jurídico, la historia de los derechos humanos y los bienes comunes y los derechos de la naturaleza. Y actualmente coordina el núcleo de la UAM, del proyecto europeo Speak for Nature, del cual nosotros también tenemos el placer, como fue ecosocial, de participar y colaborar. Entonces, Luis es un gran amigo y una persona con la cual hemos intercambiado mucho. Es un placer tenerte aquí, como es un placer tener con nosotras a Cristina Contreras. Cristina es educadora ecosocial, es coordinadora del Grupo de Córdoba de Ecologistas y Nación y coordinadora del Área de Educación de Ecologistas y Nación Confederal. Y es la dinamizadora, la gran impulsora también de varios por el clima en Córdoba. Y tenemos también a nuestro querido director del Área Ecosocial, a Santiago Álvarez Canta la Piedra. Santiago es doctor en Ciencias Económicas, su campo de investigación abarca las necesidades y el bienestar social, los determinantes económicos de la crisis ecosocial actual y el estudio, la profundización un poco de las transiciones socioeconómicas en el contexto de esta crisis de civilización, de esta crisis global. Es director, como decía, del Grupo del Área Ecosocial de la Fundación FUEM y es director de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Bien, entonces yo empezaría esta primera mesa con unas preguntas para ellos. Empezaría Santiago reflexionando un poco sobre el Estado, ¿no? Este primer actor al que hemos querido dar visibilidad. Y la reflexión que te propongo en unos pocos minutos, tenemos que ser muy breve, luego retomaremos todas y todos juntos, va en ese sentido, ¿no? Es un poco el Estado, sin duda, y lo sabemos, es uno de los agentes clave, llamados a responder y aportar con visiones, propuestas, herramientas, planes, a esa transición necesaria hacia otro modo de vida, hacia otras estructuras capaces de contemplar y diseñar esas sociedades más justas, sostenibles, dignas para todas, ¿no? El Estado, pero tal y como se configura, por lo menos en el momento actual, parece no responder o no estar mucho a la altura, no lo sé, luego seguramente tú nos dirás mejor, a estos nuevos desafíos que está planteando la crisis de civilización y sobre todo una crisis de tan envergadura y complejidad como la que estamos viviendo. Y por esa razón, digamos, probablemente necesitamos pensar o dar un paso más o adjetivar ese Estado con otras palabras o equiparlo de otras herramientas, de otras visiones, ¿no? Y quizá darle ese apellido de ecosocial, porque de alguna manera probablemente, de esa manera se reconocería esa realidad y esa dinámica a la que, a ese desafío al que está llamado a responder. Si, bueno, no sé, seguramente, o sea, ¿qué opinas al respecto? Si crees que esa, digamos, esta visión es correcta, esta reflexión es correcta y sobre todo si ves que podemos y cabe hablar en este contexto de Estado ecosocial, ¿con qué características se debería de diseñar o pensar en un Estado ecosocial? ¿Y qué prioridades y variables debería de contemplar un Estado en este contexto? Bueno, pues, a ver, me he empezado a poner muy nervioso, porque cuando nos has personalizado, resulta que yo soy el Estado, el Estado soy yo. Entonces, claro, me recuerda al rey Sol, ¿no? El Estado soy yo. Voy a hablar de él y me ponen en el centro encima, ¿no? Bueno, la cuestión, no sé si bien o mal formulada, desde luego va a ser polémica, porque, claro, hay que hacer muchos predios para poder señalar si el Estado, llamémosle sujeto, llamémosle instrumento o relación social, puede ser algo que merezca la pena considerar para una transformación socioecológica de la radicalidad y profundidad a la que aspiramos. Vamos a coger, como decimos aquí, para los alemanes, el toro por los cuernos y vamos a meternos en faena. Pero hay que señalar, tal vez, lo mejor, como punto de partida, el contexto en el que estamos. Un hecho. Y el hecho, por lo menos en el momento presente, es que, de nuevo, el Estado empieza a tener protagonismo. Después de una larga noche neoliberal de más de tres décadas, se le empieza a exigir al Estado cosas cada vez más importantes. Y yo creo que hay una serie de acontecimientos que convendría que tuviéramos presente. Primero, la crisis del 2007, la gran recesión. De forma tímida, inicialmente, ya se empezaron a exigir planes de estímulo. Posteriormente hubo un gigantesco proceso de rescate bancario, intervención pública para rescatar al sistema financiero. Inmediatamente después, empezaron a plantearse, de forma más retórica que real, formulaciones para intentar regular el proceso de financiarización. Pero es que luego viene la pandemia. Y si tenemos en cuenta lo que supuso la pandemia, supuso declaración de emergencia sanitaria, parón completo de la economía, una cosa impensable, se paró por completo de la economía, y un gigantesco plan público de recuperación y transformación posterior, en el que todavía estamos en curso. Si venimos más cercanos, nos encontramos con el contexto de una tendencia armamentística y de un impulso a todo el complejo militar industrial que no se resuelve en el ámbito del mercado, sino que tiene traslación al ámbito de los presupuestos públicos y del intervencionismo público. Por lo tanto, hay una constante aparición de un Estado al que se le está exigiendo resolver muchos de los derroteros en los que nos ha metido el propio capitalismo. Ese es un hecho. Yo ahí no entraría más que a constatarlo como punto de partida para darnos cuenta de que sería interesante poner la atención en las nuevas funcionalidades que se le está exigiendo al Estado actual en la fase del capitalismo en la que estamos. Dicho esto, la pregunta inmediata sería ¿pero esto es fruto de las circunstancias, de la coyuntura, o ha venido para quedarse? Yo creo que me temo que va a ser así. Es decir, si ahora recogemos todo lo que hemos estado comentando en estos días, todo lo que nos está planteando la crisis ecosocial, lo que entendemos es que estos aspectos que se están tratando en las agendas públicas, descarbonización, transición de acelas renovables, procesos de ordenación del territorio, transiciones en las ciudades, también del modelo alimentario, cambios en los usos del suelo, etcétera, son asuntos públicos que no se resuelven en el ámbito del mercado. El mercado no sabe de eso. Y entonces, aquí hay de nuevo toda una amalgama de demandas que se están planteando a esto que llamamos el Estado. Bien, entonces, por ordenarlo en el ámbito de lo que podría ser la crisis ecosocial, estamos identificando con muchísima claridad que al Estado se le empieza a pedir, y no voy a decir quién, pero se le empieza a pedir, que oriente y que impulse el proceso de transformación sociológic. A continuación, se le va a pedir también que compense a esos sectores afectados en ese proceso de cambio y a los subgrupos sociales que pueden salir mal parados. Y al tiempo también que establezca un sistema de protección social, no frente a los viejos riesgos sociales, por envejecimiento, porque te quedabas en desempleo, porque tenías una enfermedad, que tenía sus mecanismos de protección en lo que conocemos con los estados de bienestar, sino que también se incorporen la protección frente a los riesgos ecosociales. Y todos estos que estuvimos viendo en la sesión de ayer, que tienen que ver con garantizar la seguridad alimentaria, con afrontar la posibilidad del deterioro de la salud pública ante el surgimiento de nuevas pandemias, o procesos de contaminación, deterioro de la salud por diversos factores. En consecuencia, estos tres pilares constituirían lo que podríamos empezar a entender como un rediseño de un estado ecosocial, un estado impulsor, un estado que a su vez compensa los procesos y las transformaciones que impulsa y que garantiza una protección, un mecanismo de protección pública, ya no solamente a los riesgos sociales, sino también a los riesgos derivados de la propia crisis ecológica en la que estamos. Bien, este es el escenario en el que estamos ahora. ¿Con qué nos encontramos? Pues básicamente con tres limitaciones. Es decir, claro, esto se hace con qué estado. Porque el estado heredado, por decirlo de alguna forma, que es heredado además de una larga noche neoliberal, se encuentra con determinados problemas. Básicamente, podríamos señalar tres problemas, que es lo que quiero poner de manifiesto. En primer lugar, es un estado que se ha construido, alineado con los objetivos, las estructuras y el funcionamiento del sistema capitalista. Se ha diseñado para lo que se ha diseñado. No para hacer la transición, no para afrontar la crisis ecosocial, sino para lo que se ha diseñado. La segunda gran limitación es que es un estado con una limitación grande en sus capacidades. Es decir, no es un estado con una gran capacidad para afrontar los retos que se le exigen, que se le plantean. Y finalmente, hay otro tercer problema con este estado y es que está sufriendo una crisis de legitimación profunda. Voy a ir muy rápido. Por señalar, y son pinceladas, todo es enormemente discutible. Pero en el primer punto, si os fijáis bien, la cuestión que nos vemos aquí es una cuestión ya clásica. Es decir, esto es una cuestión que la teoría crítica del estado ha tratado ya incluso desde hace tres, cuatro o cinco décadas. Incluso las cuestiones más interesantes se dijeron antes de los años 70, antes de que llegara, digamos, al poder la fase de los neoliberales. Entonces ya, por sintetizarlo de alguna forma muy clara y muy breve, había como tres interpretaciones respecto a este papel. El estado es el instrumento de la clase dominante y todos recordaremos lo que se dice en el manifiesto comunista. Es la junta de accionistas que hace valer los intereses generales de la burguesía. Yo creo que esto es un punto de partida que para determinada época y para determinada contexto pudiera haber valido, pero que desde luego es enormemente simplificador para la complejidad del estado en el que nos encontramos, para el estado actual, contemporáneo. Hay otra lectura más de corte estructuralista, pensemos en Pulanzas, por ejemplo, que identifica ese estado en conexión con las propias estructuras y dinámicas del capitalismo. Ya no es solamente que todos acaparen y ocupen el estado, sino que es que el diseño de ese estado está un poco en función de las contradicciones y de la propia dinámica del sistema. El sistema aporta un elemento, creo que de mayor complejidad, a la hora de interpretar en qué consiste el estado en el que estamos. Y hay finalmente otra interpretación crítica, para saber el punto de partida en el que estamos, que podríamos llamar así como más metafísica, hegeliano-marxista, en el que la pregunta sería, ¿pero verdaderamente es un estado capitalista o es un estado en el sistema capitalista? Que es distinto. Si cogemos y dejamos a un margen las típicas teorías contraactualistas, de decir, el estado surge porque nos pegamos unos a otros, y nos vamos a esta interpretación, que parte del hecho de que existe un antagonismo real en las sociedades, y que por tanto lo que se hace es trasladarlo al ámbito del estado, y el estado se encuentra atravesado de todas sus contradicciones, ahí podremos identificar un campo que disfruta y un campo posible para pensar en las posibles transformaciones desde y con la ayuda del estado. Ese es el primer problema, identificar, sí, termino rápido, pero la segunda cuestión es también importante, decir, vale, imaginemos que este es un campo en el que hay posibilidades, oportunidades, no demos por hecho que el estado va a estar al servicio de la gran transformación socioecológica, pero tampoco la simplificación de que está al servicio de la clase dominante. Vale, ¿tendría la capacidad el estado para poder asumir estos retos? Claro, el problema es que no tenemos un estado fuerte, con capacidad suficiente para eso. No voy a entrar en ello, pero es interesante que tengamos en cuenta una cuestión muy elemental que cualquiera ven los ministerios. El cuerpo técnico de funcionarios superiores de la administración no trabaja porque ahora se externaliza absolutamente todo. Se ha empezado a, desde dentro, fruto de toda esta época, a evitar que tenga la capacidad de intervención y de acción y esa es una gran limitación para la situación en la que estamos. Y en el tercer asunto, que es el de la limitación, como me imagino que saldrá posteriormente, pues si acaso volvemos. Sí, muchas gracias, Santi. Efectivamente, en esta primera parte, no son representantes, pero sí lo son. Es decir, lo que queríamos hacer en esta parte era que cada uno de ellos, desde su expertise, desde la academia, de la reflexión prestada desde la academia o del activismo, nos ayudaran a sacar esas variables, esas cuestiones, esos elementos que tenemos que considerar cuando hablamos de estos agentes, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ha sacado muchísimos elementos, muchísimas cuestiones, que sé ya, o es lo que van a ser polémicas o seguramente van a dar pie al debate posterior, pero ahora voy con Luis sobre la dimensión comunitaria de la que hablamos después. Y al igual, en la misma línea de la reflexión que hacía Santiago, que recogíamos con Santiago, sabemos que el Estado tiene ese papel importante, pero llega, o digamos, hasta cierto punto, tiene todas esas limitaciones o esas cuestiones, que Santiago también ha señalado. Y en ese sentido, es importante visibilizar también otros ámbitos que están llamados a responder o aportar a esa necesaria transformación, pero sin considerarlo subsidiados, sin considerarlo como una herramienta más en las manos del Estado, sino otros agentes, reconociendo ese papel que le corresponde importante, ¿no?, como puede ser la dimensión comunitaria. Entonces, contigo me gustaría explorar, bueno, esas necesarias, si nos das esas necesarias pinceladas conceptuales que debemos de tener para entender bien ese término, ¿no?, de qué estamos hablando. Y luego, al igual que en el caso anterior, también a ti, Luis, te pregunto, ¿cómo y qué característica en este contexto actual, en este contexto de crisis, ¿no?, como recordábamos antes, deberían tener esas comunidades también que parten de esa una experiencia, todo un bagaje que existe para que sumen en la lucha para asegurar una vida digna, justa y sostenible para todas y todas y todos, y con qué prioridades deberían de lidiar o jugar. Bueno, ruego un poquito de disciplina mayor que con respecto al ponente anterior. Me estoy poniendo el cronómetro. Vamos a ver si soy capaz. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. También a Fuen por contar conmigo. No lo merezco. Me hace mucha ilusión estar aquí. Corto ya. Vamos al núcleo que vamos mal de tiempo. Bueno, me preguntas por la dimensión comunitaria. Claro. Aquí lo que se pone manifiesto es un espacio de posibilidades de acción colectiva pública no estatal. Ese es el punto. La idea de la dimensión comunitaria por la que me habéis invitado a hablar aquí y por la que me pides esa clarificación conceptual tiene que ver con todo ese mundo del que se viene hablando mucho en las últimas décadas de los bienes comunes, los comunes, esas secas, el común y el procomún. Bueno, hay una logomaquia importante, muchas etiquetas para describir un mismo espacio de posibilidades de actuación para la ciudadanía, de coaligarse en empresas, se utiliza la palabra empresa en el sentido literal de término, en labores, trabajos, emprendimientos colectivos, de gestión de espacios comunes, de bosques, de barrios, de bibliotecas, de huertos urbanos, etcétera, sin necesidad de la intermediación por parte del Estado y con el propósito decidido de no dejarse atrapar por las redes del mercado, es decir, gestionando espacios, colectivos, bienes, sin afán de lucro y mediante procedimientos cooperativos. Eso es un poco de lo que hablaríamos cuando hablamos de dimensión comunitaria. Ahora bien, aquí hay un follón terminológico intremeundo. Entonces, yo os traía dos distinciones iniciales para que al principio, por lo menos, descartemos cosas de las que yo, al menos, no quiero hablar. O a lo mejor después en el debate, si queréis hablar. La primera tiene que ver con una confusión habitual que es la de los bienes comunes globales y los bienes comunes locales. Cuando hablamos de bienes comunes, generalmente pensamos en la Amazonía, o el permafrost, o los mares, o el bosque boreal. Eso que se suele hacer coincidir con los tipping points, los puntos de inflexión de determinados espacios, ecosistemas del planeta. No quiero hablar de ese tipo de bienes comunes globales, porque ahí la comunidad es la humanidad entera. Y hablar de la humanidad entera como comunidad es muy problemático. Lo dejo ahí aparcadito, si queréis, porque también es una demanda clásica del ecologismo, debemos empezar a pensar como especie. Y en ese sentido, ahí hay una apelación a la comunidad humana en su conjunto. Pero no quiero hablar de eso, lo dejamos para el debate, si queréis. A mí me interesa mucho más lo que podríamos llamar comunes locales, que son ese tipo de comunidades que se entretejen en torno a un bien, véase un banco de tiempo, un huerto urbano, un bosque, una laguna, un río, podemos dar muchos más ejemplos, para cuidarlo de manera cooperativa mediante procedimientos democráticos densos, como decía antes, sin la relación vertical burocratizante del Estado y sin entrar en el juego del mercado. Esos son de los bienes comunes de las comunidades de las que me gustaría hablar aquí. Segunda distinción que introduzco. Hay a veces que tendemos a hablar de los comunes como cosas. Entonces pensamos que un común es esa biblioteca, o ese huerto urbano, o esa laguna, o ese río. A mí, en cambio, me gusta más la definición de la que han escrito muchísimo gente que muchos de los que aquí presentes conoceréis, Silvia Federici, Máximo de Angelis, también los franceses, Laval, Dardot, en fin. La propia Elinor Alström, que es una economista que recibió el premio Nobel allá por el 2008, si no recuerdo mal, también hablaba en este sentido de comunes como coactividad. Los comunes son la actividad de comunalización que se teje entre un grupo de personas para cuidar un determinado recurso, por ejemplo. En ese sentido, hablaríamos de comunes no como cosas, sino como coactividad, como actividad compartida. Y en ese sentido, yo creo que podríamos hablar no tanto de cosas, no es tan importante la laguna en sí misma del mar menor, pongamos por casa, como la laguna más toda la comisión promotora que se articula en torno a la laguna para protegerla, ponga una iniciativa legislativa popular, desencadena un movimiento ciudadano. Ese es el común que, a mi modo de ver, debemos proteger y que nos interesa trabajar como una estrategia de resiliencia para hacer frente a las dimensiones del cambio climático, a esa transición ecosocial de la que hablaba Santiago hace un momento, etc. ¿Qué cosas tiene que haber, y voy con la tercera nota, ¿qué cosas tiene que haber para que podamos hablar de un común? La literatura es complejísima y hay definiciones para todos los gustos, pero en síntesis yo creo que son tres elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, una cosa, la cosa, el bien, el recurso, la laguna, el bosque, el mar, el interior, lo que fuere. Puede ser también un bien inmaterial, puede ser una vacuna, puede ser un software, pueden ser muchas cosas. una comunidad de personas, un grupo de personas que se organizan en torno a esa cosa y la cuidan. Por tanto, los comunes exigen una comunidad, no hay comunes si no hay una comunidad de personas. Tercera cosa, un procedimiento de organización de esa comunidad para cuidar ese común. Y ese procedimiento tiene que ser necesariamente densamente democrático. Cuando digo densamente democrático me refiero a que la organización tiene que prever algún tipo de mecanismo de democracia asamblearia, directa, deliberativa, por sorteo, por rotación. Las fórmulas institucionales son variadísimas, pero tiene que haber un procedimiento democrático de eso, es decir, no tiene que ser una comisión de representantes que directamente desde arriba hacia abajo tomen decisiones en torno a qué hacer con este bien, con esta comunidad, con este vecindario, con lo que fuera, sino que tienen que tomarse las decisiones con un nivel de democracia suficientemente alto. Claro, dependiendo de la escala del común del que estemos hablando, esas capacidades de articular democráticamente ese bien variarán, pero algún grado de democracia densa tiene que haber para que podamos hablar de comunes en este sentido en el que a mí me gustaría planteároslo hoy. Dicho esto, que son notas eminentemente conceptuales en torno a los bienes comunes, ¿no? Hay por ahí una discusión respecto si debemos decir comunes o bienes comunes a secas o comunes... Bueno, muchos matices académicamente relevantes, pero a nuestros efectos yo creo que no tanto. ¿En qué sentido toda la literatura que se ha producido en torno a los comunes, que es una literatura de investigación militante, como le gusta decir a Silvia Federici, nos puede ayudar para imaginar posibles estrategias de resistencia contra el capitalismo o de transición ecosocial? Bueno, pues hay un larguísimo acervo en la historia de los bienes comunes que yo creo que puede inspirarnos. Por un lado, hay una clase de bienes comunes que son los bienes comunales, ¿vale? Que aparecen regulados en la Constitución Española. Hay momentos en los que la Constitución Española se habla de los bienes comunales, que a su vez tienen una ley de desarrollo de los bienes comunales que es del año 70 y tantos u 80, la verdad es que no me acuerdo bien, y que se mantienen un poco de modo vestigial, ¿no?, como residuos en algunas zonas de la península, particularmente en el norte peninsular, pero en muchos otros lugares del mundo, por ejemplo, en muchas comunidades de América Latina, que son ese tipo de instituciones de posesión de la tierra en clave no propietaria, vía usufructo, vía servidumbre, las derrotas de mieses, por ejemplo, pero aún me interesan más que los comunales en tanto que posesión sobre cosas, me interesa mucho más un tipo de comunales que eran los comunales de trabajo colectivo, de trabajo vecinal. Hay muchos, seguro que algunos os suenan si sois del norte. En Asturias, Landecha, por ejemplo. Landecha era una típica institución comunal que implicaba que cuando había una necesidad común, por ejemplo, alguien que entraba, una mujer que se quedaba viuda, pongamos por caso, un prado que había que desbrozar o lo que fuere, se obligaba a que toda la comunidad colaborase en la tarea colectiva de derribar una casa, levantar una casa, desbrozar un prado, como comunicación, digamos, tasada por el derecho constitucionario y era obligado a hacerla. El Ausolan en Euskadi es otra de las instituciones clásicas de trabajo vecinal, de trabajo obligatorio compartido, que se ha revitalizado mucho en Euskadi en los últimos años. Las Hacenderas, las Mingas, los Tequios en México, las Mingas en toda la zona andina, también la Minga Chilota en Chiloé. Si alguna vez habéis ido a Chile, por aquí tengo algunos colegas chilenos, os sugiero que veáis imágenes en YouTube de una Minga Chilota, que es el traslado de una casa entera de una parte de la isla a otra parte de la isla, con toda la comunidad involucrada, con yuntas de bueyes, muy bonito, muy interesante. Acabo, dame 30 segundos o un minuto como mucho. Esa era una de las ideas. Segunda idea, comunidades energéticas. Uno de los problemas fundamentales que tenemos que afrontar en la transición ecosocial tiene que ver con la transición energética, que es una de las dimensiones de la transición ecosocial. Bueno, es un mercado, como todos sabéis, totalmente dominado por grandes oligopolios a escala internacional, que tienen sus referentes luego a escala nacional, y que es necesario también, en el que es necesario introducir también cotas de participación comunitaria, vía comunidades energéticas, que es un campo todavía no demasiado trabajado por los comunes, que han estado muy dedicados a instituciones de trabajo vecinal en los barrios, y le paso la pelota pronto a Cristina, vía posesión de la tierra en clave no propietaria, como decía antes, pero que tiene que entrar también en esa línea de las comunidades energéticas. Comunes hídricos y comunes transfronterizos en particular. Tenemos el ejemplo del Mar Menor en España, que es un ejemplo muy interesante, lo dejo aparcadito, lo comentamos luego porque es largo de desarrollar, y tenemos muchos casos en América Latina de cuencas de ríos transfronterizos, por ejemplo, en Lempa, en la zona de Salvador, Honduras, Guatemala, en cuyo caso se han empezado a poner de acuerdo las comunidades de diferentes estados, por tanto, pertenecientes a distintas soberanías, para gobernar democráticamente un sistema hídrico que por sus características ecosistémicas exige superar la cerrazón o de las barreras abstractas que levantan las fronteras estatales. Y última pincelada que lanzo para debatir después o para sugerir caminos por donde transitar, el de los bancos de semillas. Este es un tema que ha sido también muy impulsado por una de las teóricas y activistas fundamentales de los comunes, que es Bandana Shiva, que creo en su momento este banco de semillas comunitario porque es otro de los grandes problemas de la transición ecosocial. Traigo aquí como dato que más del 60% de las semillas del mundo hoy en día son poseídas y gobernadas en exclusividad por cuatro grandes empresas agrícolas a escala internacional. Y en ese sentido es súper importante que nos empoderemos para comunitariamente poseer las semillas y gestionarlas democráticamente y ponerlas a salvo del acaparamiento feroz de estos grandes poligopolios. Bueno, ahí lo dejo. Cedo la pelota a mi compañera y después si querés retomamos algunos de los sitios. Sí, en ese mismo sentido gracias Luis y más vamos con Cristina y también en ese mismo sentido un poco ligada ligado a tu experiencia como dinamizadora de un proyecto movilizador como es Barrio por el Clima. La reflexión digamos que te propongo es va en el sentido de sabemos que las ciudades la ciudadanía urbana son serán son elementos central en esa construcción de sociedades con calidad de vida y con justicia ¿no? Con esa experiencia que tienes ¿cómo se pueden organizar? Lo están ya haciendo ¿no? La gente los barrios las comunidades los movimientos sociales para autoprotegerse de alguna manera en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo y para intentar aportar respuestas concretas muy concretas a problemas también muy concretos ¿no? Del que se presentan ¿no? En un momento dado en ese sentido en el que estamos comentando ¿no? Para intentar paliar atenuar esas dinámicas que atentan contra la vida ¿no? Digna, justa y sostenible de la gente ¿y con qué prioridades con qué acciones concretas desde la ciudadanía organizada se pueden establecer ¿qué se puede hacer desde ese ámbito para para afrontar ¿no? los impactos de la crisis ecosocial y transitar a ese proyecto realmente o sea un proyecto transformador Bueno, pues ya por el cronómetro yo también Bueno, gracias primero por invitarme Bueno empezando por cómo podemos autoprotegernos ¿no? y cómo podemos construir respuestas concretas desde la ciudadanía yo pensándolo esto está chiquitando ya igual que con la adaptación y la mitigación al cambio climático ¿no? pues también aquí podemos encontrar respuestas comunes hay cosas que podemos hacer que nos van a servir para autoprotegernos y también para dar respuestas concretas para hacer frente a la situación que tenemos ahora mismo adelante si nos unimos si nos organizamos nos unimos vamos a aumentar nuestra resiliencia que va a favorecer nuestra autoprotección ¿no? también va a aumentar nuestra capacidad de incidencia política con lo cual vamos a ser más capaces de dar respuestas en cuanto a la respuesta y en cualquier caso vamos a adquirir habilidad y conocimientos que van a ser súper útiles tanto para el uno como para el otro tanto porque estamos aprendiendo a construir juntas que hay una tareita ¿no? interesante como por el hecho de que estamos siempre aprendiendo de las otras personas con las que nos unimos ¿cómo se puede organizar? pues eso es variado no lo siguiente o sea hay infinidad de opciones porque además de cada una de las muchísimas opciones que hay está también que cada una habría que contextualizarla o sea que depende del sitio de las dinámicas sociales depende de todo pero habrá que contextualizarla a su caso yo voy a partir de la experiencia de Barrios por el Clima que es uno de los cómodos que puede haber en este universo infinito y de ahí intentaré encontrar algunas pistas que ayuden a responder a esta pregunta Barrios por el Clima para quien no lo conozca súper brevemente es un proceso participativo en el que estamos involucradas diferentes asociaciones movimientos vecinales ecologistas para trabajar medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática en por para y desde los barrios vamos lo local de lo local vamos claro aquí pasa igual ¿no? tenemos estamos trabajando en diferentes barrios cada barrio tiene un grupo de trabajo cada barrio y cada grupo de trabajo es un mundo ahí está también lo de contextualizar estamos trabajando lo mismo sin embargo aunque haya muchas cosas comunes y estamos en territorio tan pequeño como es Córdoba nada más pero ya ahí vamos a encontrar también que hay diferentes dinámicas en cada barrio y que hay también diferentes necesidades digamos como más estructurales ¿no? por tanto todo lo que hagamos ese cómo tiene que estar adaptado sus dinámicas en sus propuestas en todo esto ¿no? como decía hay un grupo de trabajo en cada uno de los barrios en los que estamos ahora mismo con barrios por el clima el grupo de trabajo está formado por la asociación vecinal o alguna asociación de barrio asentada en el barrio y estamos en otras organizaciones culturales sociales ecologistas hasta ahora ecologistas en acción estamos en todos los grupos de trabajo o colaboramos muy estrechamente con uno que anda por ahí también cada grupo de trabajo hace un análisis del caso concreto de su barrio el diseño las carencias las potencialidades cuáles son sus dinámicas sociales a partir de aquí bueno todo esto por supuesto con una mirada común entre el ecologismo social y la habitabilidad buscando encontrar ese diálogo entre eso tan discursivo y algo más del día a día algo cotidiano que se puede palpar que caminamos continuamente y desde este análisis planificamos actividades hay actividades que son más de incidencia política buscando mejorar el barrio de respuestas concretas y otras que son bueno pues para aprender a adquirir conocimientos habilidades que nos puedan ayudar también a descarbonizar nuestras vidas por ejemplo cosas que hemos hecho pues si vemos que faltan árboles pues salimos hacemos una ruta por el barrio señalizamos dónde está esa carencia de árboles de diferentes maneras yo os invito a que busquéis algunas de nuestras actividades porque no es por nada pero son algunas muy bonitas hemos puesto siluetas abrazando árboles para ponerlo en valor o hemos marcado con tiza con carteles con cosas que pueden volar que no que no van a a dañar digamos nada pues estamos señalizando esos árboles luego lo comunicamos a la ciudadanía a nuestro vecindario por redes sociales prensa boca a boca fundamental que lo tenemos súper olvidado y es fundamental y también conseguimos que llegue pues a los representantes políticos que toquen en cada caso tenemos también actividades que nos sirven simplemente para hablar de cosas y para esto de adquirir conocimiento y habilidades que nos ayuden a descarbonizar mismamente nos juntamos a pintar unas bolsas de tela las dejamos en la mar de mona y aprovechamos para hablar del uso del plástico o enceramos tela para envolver los bocadillos y nos sirve para lo mismo o sea que al final podemos hacer muchas cosas que resulten agradables y apetecibles y que nos permitan hablar de todas estas cuestiones en ese combo para nosotras es fundamental que sea ameno divertido que haya celebración y que se trabaje la confianza mutua por supuesto por supuesto reivindicando y construyendo por supuesto pero ya está bien de estar todo el día con el ceño fruncido vamos a disfrutar un poco que es que parece que quién se va a querer quedar en los espacios en los que estamos todo el rato así vamos a hacerlo que sea apetecible con lo cual bueno al final vemos con todo esto que lo cercano y lo cotidiano como en tantas otras cosas tiene un potencial increíble para contribuir a dar respuesta a esta situación de crisis múltiples que tenemos delante y para autoprotegernos por supuesto yo no me puedo no es fácil no voy a decir que sea imposible que yo me autoproteja con alguien que está a 100, 200, 500 kilómetros lo más fácil es que yo lo haga con la persona con la que me encuentro en la esquina con la persona con la que me encuentro en el mercado ahí es donde es mucho más fácil ir generando este tipo de bueno de vínculos y de construcción también las prioridades también tienen que estar contextualizadas por supuesto podemos hablar bueno además podemos irnos más a lo participativo o más a lo que es ciudad yo voy a ir ahora un poquito a lo de ciudad porque creo que el otro lo puedo tocar después por ejemplo que es prioritario que actividades son prioritarias que acciones hombre el arbolado a nivel planetario seguramente en las ciudades de las que hace calor sin duda en Córdoba os puedo asegurar que o trabajamos arbolado os vais a hinchar a recibir migrantes climáticos de aquí a nada porque aquello es insoportable y cada vez mal entonces puede ser una prioridad pero es que no en todos los barrios ojo porque tenemos un barrio maravilloso bueno dos que tienen mucha zona verde mucho arbolado entonces claro que se trabaja y claro que se reivindica pero hay otras prioridades allí no son tanto esas esas están presentes pero no tanto por ejemplo el casco antiguo de Córdoba que no nos dejan poner placas solares en las casas porque patrimonio pues ya hemos tres años ya trabajando para encontrar un consenso que permita que en realidad creemos que lo hemos encontrado solamente hace falta que nos echen un poco más de cuenta para mantener respetar el patrimonio y hablar también de autoconsumo de no depender de grandes compañías etcétera etcétera y luego pues tenemos otro barrio en el que es muy pequeñín que tiene todas sus zonas verdes fantásticas y una de sus prioridades es conseguir un huerto comunitario inclusivo por ejemplo o sea que al final todo esto es ir indagando ir haciendo esos análisis de cada caso concreto con todas las pistas que nos podamos dar entre todas las personas para construir nuestro como particular muchísimas gracias Cristina creo que ha sido la más la que ha respetado más los tiempos tenemos que correr un poquito con una pregunta que luego también propondré a todas y a todos vosotros ¿no? bueno hasta ahora cada uno ha puesto sobre la mesa un poco las características los elementos las dificultades también las limitaciones que se pueden entrever pero desde digamos una esfera un ámbito concreto la dimensión comunitaria del estado y los movimientos sociales las organizaciones de barrio vuelvo empiezo contigo Cristina y la pregunta es para los tres ¿no? muy brevemente porque sí que luego me gustaría que debatamos todas y todos ¿cuáles son dentro de ese trabajo dentro de ese proyecto de transformación que tenemos que hacer como sociedad tenemos que cooperar tenemos que ponernos de acuerdo dialogar etcétera ¿no? ¿cuáles son las dificultades que podéis intraver en esas relaciones del estado realmente un aliado en ese en ese contexto en ese en ese camino y con qué aliados podemos contar Cristina luego si quieres Luis y luego finalmente Santi vale pues voy a nombrar algunas dificultades que me parece que son súper importantes que para para trabajar estas cosas y para mantener los espacios y los procesos participativos que son los ritmos y el tiempo y es una cosa con la que tenemos que jugar sí o sí bueno todas lo sabemos ¿no? esta vida acelerada luego las precariedades múltiples que nos dificultan también participar estar en lugares incluso formarnos ¿no? entre otras muchas cosas y es una cuestión a la que tenemos que atender desde todos los ámbitos desde todos los agentes no avasallar no avasallar porque yo voy a tener muchísimas ganas de sacarse esta nota de prensa esta semana pero si el grupo con el que estoy trabajando no le da tiempo ni siquiera a leerla bien vamos ¿no? esto que comentaba antes Luis de la democracia ¿no? democracia esa profundidad ¿no? de la democracia hay muchísimas dificultades la urgencia mi día a día la urgencia que tiene ¿no? de encontrar trabajo o de mantenerlo de la familia o de la casa o de en fin un montón ¿no? la burocracia lo tengo que decir es una super dificultad para muchísimas cosas para conseguir hacer actividades para poder reunirnos para un montón de cosas nosotras por lo menos nuestra experiencia nos come mucho tiempo y a veces hasta ganas de vivir así lo digo bueno hay más dificultades ¿no? en nuestro caso también hemos encontrado muchas veces con la voluntad política y técnica del ayuntamiento de quererte escuchar de querer trabajar este tipo de cuestiones tan 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 necesarias o que te dicen que lo están haciendo y luego estás viendo que por un lado sí y por otro están haciendo lo contrario ¿no? lo que no hace que deje de ser un aliado por supuesto no deja de ser un aliado porque bueno tenemos diferentes formas de entenderlo partimos de diferentes lugares en fin pero sí que sí que vamos a tener muchos puntos comunes y sí que muchas veces incluso para lo que quieran hacer y que nos parezca que está bien hecho ¿no? también lo necesitan en la calle también lo necesitan reivindicándolo ¿no? porque eso ayuda a fortalecer ese tipo de medidas por ejemplo ¿no? nosotros hemos encontrado sobre todo aliadas más que a nivel institucional personas concretas dentro de las instituciones personas que se dedican a la política que son técnicas o que tienen algún otro tipo de trabajo dentro de ese espacio ¿no? y bueno como otro aliado y esto ya porque como hay que resumir por dejar más tiempo luego nos hemos encontrado otros aliados que son maravillosos que son los centros escolares y las tiendas de barrio las tiendas de barrio para trabajar lo local lo cercano la transición el hacer comunidad es un sitio o sea hay una de las tiendas ya hay una tienda de barrio a la que voy que yo nunca sé cuándo voy a salir porque tiene una cháchara que es increíble pero es que una persona espléndida que se ha ido metiendo cada vez más no está en ningún grupo de barrios por el clima y cada vez ha contribuido en más cosas y le mandamos algo bueno y qué vamos a hacer con esto y por qué no recogemos firme y por qué no cada vez se va entusiasmando mal y ha ido incorporando cosas en su tienda a raíz de las múltiples conversaciones de agranel en fin un montón de cosas una persona que presta tiene un carrito de la compra para prestárselo a la vecina o al vecino que ha ido a comprar y se lo ha olvidado en fin que hay aliados hay prácticas cotidianas muy interesantes también que se pueden trabajar a partir de ahí gracias Cristina Luis si quieres aportar alguna muy rápido digo alguna cosa además en ligazón con lo que ha dicho Cristina lo del tiempo me parece súper importante a mí una vez hablando con gente no sé si era en un foro parecido a este además preguntaban por el tema del espacio cómo buscar espacios para articular movimientos locales donde reunirte y yo decía mira esto no es un problema bueno puede ser un problema eventualmente pero el problema fundamental es el tiempo que no tenemos tiempo porque andamos atarados con mil cosas no encontramos el lugar de la manera de conciliar nuestras vidas tremendamente carbonizadas yendo en coche a todas partes para ir a este sitio a este otro y poder reunirnos en fin es uno de los problemas principales pero bueno por responder a la pregunta que la zamás tú y las posibilidades de colaboración comunitario estatal por ejemplo o los límites otro límite además del tiempo yo diría que es el de la escala es muy difícil articular la escala estatal con la escala comunitaria o encontrar un buen punto en ese sentido la pulsión habitual es decir bueno en el ámbito municipal y de ahí el rebrote de muchos municipalismos que desde el año 2011 en adelante pues incluso han fructificado en movimientos sociales que han conducido incluso a partidos políticos que se han institucionalizado en un régimen en el régimen electoral y demás pero también depende depende porque yo por ejemplo que vivo en un pueblo de unos 13.000 habitantes un espacio óptimo para establecer redes comunitario municipales un desastre no hay masa crítica en ese lugar hay un alcalde que es un déspota tremendo pero un déspota como que no os podéis imaginar que no nos deja usar ni la biblioteca le decía Santiago ni el espacio polivalente de la biblioteca que se hace una manifestación por recoger los gatos del pueblo y manda a la policía local para desmovilizar es que no era una manifestación era un punto era un punto de información ¿vale? estábamos repartiendo panfletos respecto a cómo tienes que hacer con los gatos ¿vale? que es un problema es un problema ecológico importante bueno pues en esa escala pequeña no funciona entonces a veces funcionan más los municipios de más habitantes donde uno presumiría que hay más dificultad de acceso a la institución que una escala tan pequeña ¿no? bueno eso es uno de los problemas interesantes otro de los problemas es relacionado con lo que decía Cristina la burocracia el derecho y una de las tensiones tradicionales a las que han hecho frente los movimientos comunalistas y los bienes comunes y todo esto que comentaba yo antes es el de juridificamos esto lo institucionalizamos y lo hacemos mediante el derecho ¿y cómo? y lo normal es que se utilice la herramienta típica del derecho privado ¿eh? vía asociaciones vía fundaciones corporaciones por ejemplo en el caso del mar menor ahora se ha recurrido a una técnica de derecho privado es dotar de personalidad jurídica a la laguna del mar menor ¿no? razón por la que por cierto el consejo de estado ahora le ha dicho al reglamento que ha salido del ministerio este reglamento no está bien porque tenéis que haber utilizado técnicas de derecho público porque esto es territorio y el territorio es del estado ¿no? entonces la utilización del derecho público es complicada para todos estos movimientos comunalistas ¿no? cuando uno diría bueno si es un movimiento comunalista colectivo por esencia público no estatal ¿por qué no recurrir al derecho público? pues porque plantea muchas dificultades burocráticas ¿no? y la última cosa que quería decir es la inercia asistencialista lo que podríamos llamar la inercia asistencialista hemos sido educados en una mentalidad de estado del bienestar con sus luces que son muchas y con sus sombras que también son unas cuantas que nos hacen percibir al estado como un ente prestador de servicios asistencialista en ese sentido lo cual está bien y está bien salir a la calle y reivindicar y reclamar que el estado haga pero al mismo tiempo eso nos desmoviliza ¿no? y nos hace pensar que lo que tenemos que hacer es organizarnos para pedir no organizarnos para hacer ¿vale? y ese es un reto importante que superar creo que por ahí podríamos retomar la... claro porque yo creo que buena parte de las cosas que decís también se podrían plantear en relación con lo que puede ser el que hacer es la intervención pública ¿no? pero tal vez porque tiene un carácter más abstracto que los comunes y la práctica de las gentes que se mueven en torno a la comunidad yo sí señalaría al menos dos grandes retos para poder conseguir que esto que a veces nos resulta tan inabordable que es las administraciones públicas o el estado de esos múltiples niveles porque también es estado en las instituciones europeas hasta el ayuntamiento más cercano pudiera convertirse en un elemento que estaría en el servicio de la ciudadanía no esclavizado por los intereses particulares y procurando la búsqueda de bien común ¿no? ¿qué retos fundamentales se podría o se debería plantear? yo creo que básicamente hay uno que rápidamente a todos a todas las personas aquí presentes viene a la cabeza y es bueno ese estado tiene que democratizarse profundamente todas las comunidades de densa práctica democrática claro este es el gran problema de los estados ¿no? ¿cómo los democratizamos profundamente para que se conviertan en unas herramientas un espacio al servicio de entonces la reforma del estado a través de un proceso de democratización sería la gran tarea o el gran desafío ¿no? y la segunda sería la ampliación del espacio público más allá del estatal Luis lo ha señalado antes estaba yo creo subyaciendo en vuestras intervenciones el estado no agota el espacio lo público lo público es mucho más que el estado si eso es así el estado tiene que aprender a articularse con lo que está en el espacio compartido en el espacio público y que no es estatal claro aquí nos encontramos con lo que podríamos llamar la sociedad civil ¿qué es eso de la sociedad civil? entonces otro término completamente problemático pero imaginemos que existe por simplificar un poco la cuestión del estado de la sociedad civil incluso una sociedad política que hace de mediación entre la sociedad civil organizada y el estado si os fijáis el neoliberalismo lo tenía muy claro decía rebuzcamos las funciones del estado no todas no todos los aspectos porque luego quieren estados digamos fuertes en la coerción y en el control social etcétera y al tiempo hacen también una estrategia respecto a la sociedad civil porque la asimilan al mercado civil es decir para ello la sociedad civil no es más que el mercado civil entonces claro entre ambas entre esa postura luego nos encontramos con lo que ha sido tradicionalmente posturas de una izquierda relativamente ortodosa que tampoco apostaba por la sociedad civil más bien asfixiaba y ponía toda su atención en el estado una visión muy estado-central claro el segundo reto es este es decir no se trata de una cosa frente a la otra no se trata de quítate tú para ponerme yo se trata de articular un espacio público donde tenga presencia lo común donde tenga presente también lo estatal esos serían los dos grandes retos ahora bien dificultades claro esto está muy bien y muy fácil de anunciar pero las dificultades son enormes la primera y solo señaló dos que creo que también están un poco las cosas que estáis comentando la primera tiene que ver con el hecho de que ha habido un vaciamiento de lo social es decir es que lo social está extirpado de la vida claro sin lo social cómo se afrontan estos desafíos y venimos vuelvo a repetir tres décadas de un liberalismo donde la primacía era lo privado frente a lo público el valor de cambio frente al valor de uso el mercado y civil que era para ello la sociedad civil frente al estado ese es el gran problema de la disolución del espacio de lo social para poder construir un espacio público donde quepamos articuladamente estos espacios y finalmente hay otro problema si cabe que tiene que ver además con el tema que estaba diseñando tiempos, escalas y estas historias que es la disolución del sujeto esa es otra historia es decir inicialmente estaba el sujeto convertido en trabajador luego cuando ya viene la sociedad de consumo y nos permitimos lo que nos hemos permitido le disociamos y le convertimos en consumidor y luego si encima tiene capacidad de ahorro en inversor y entonces lo que no hay es un sujeto integrado un ciudadano que es el que puede ocupar el espacio público entonces claro este es otro problema que tiene también que ver con lo que señalabas tú de esto de lo existencial de la inercia existencialista es que claro el sujeto es importante para que el espacio tenga contenido y significado y eso es otro otro gran problema y con estas reflexiones como tenemos muy poquito tiempo y yo volvería ya con vosotros y vosotras a trasladaros también un poco esta última cuestión dónde están las dificultades dónde están los aliados entre estas esferas que hemos con las que hemos jugado y que hemos trabajado en esta reflexión de esta primera mesa con lo cual yo iría a recoger unas primeras preguntas tres en la sala ya a la espera de los micrófonos vamos pensando y vamos levantando las manos para establecer prioridades no es fácil no seáis tímidos y tímidas no sé si vuelvo a la espera vuelvo un momentito no sé si alguien de vosotras y vosotros queréis aportar algún pequeño solo acoto una cosa que a mí se me ha olvidado y que en muchos procesos de comunarización por ejemplo de servicios públicos que ha habido hay un caso muy interesante en el servicio de aguas de Terrassa un paso previo ha sido la remunicipalización y en ese sentido hay vías posibles de colaboración Estado-Comunidad luego el proceso ha sido orquestado mediante una comunidad de ciudadanos que se han autoorganizado mediante procedimientos participativos no mediados por el Estado pero gracias a que primero se ha remunicipalizado o sea que es importante eso había hecho vale porque había sido privatizado previamente bueno gracias por los comentarios han sido súper interesantes quería no sé si es alguien muy menor o es una tontería pero bueno yo lo lanzo en todo este panorama que planteáis el Estado en la sociedad y demás ¿qué papel si es que tiene alguno ¿qué papel leéis vosotros a estas empresas del tiempo triple balance que están apareciendo que cada vez parece que tienen más peso que nos parecen un poco greenwashing pero no pero quieren pero no sabemos cómo quieren la legislación que está cambiando tanto al respecto de todo esto ¿cómo veis vosotros este tema? Gracias ¿alguna otra? Bueno no hay no veo mal levantadas sí una aquí Conchi Habéis hablado de la profundización de la democracia y quería preguntaros ¿qué pensáis de la ola deliberativa que se está viviendo en los procesos de participación y qué relación tiene con procesos comunitarios pues fórmulas que ahora mismo están cada vez más desarrolladas como las asambleas ciudadanas que están viviendo como una nueva ola después de los jurados ciudadanos de los años 90 un poco ¿qué papel veis en este tipo de nuevos mecanismos? Aquí hoy hay otra y luego cerramos esta primera ronda A mí me gustaría saber en ese papel de ocupación de lo público si hay si estáis viendo una incursión más de de grado de la feminización de esos espacios públicos que porque es un verdadero problema entonces me gustaría saber si se está viendo eso por un lado y por otro lado en relación a lo que has comentado del mar menor yo estoy muy vinculada a todo el tema del proceso del mar menor y bueno creo que es algo que hay que analizar desde lo común pero no solo desde el punto de vista local que ha tenido un proceso muchísimo más más grande entonces lo que sí que se está viendo es ahora mismo la respuesta de lo político a todo eso y bueno me gustaría saber vuestra opinión de cómo si tenéis alguna visión de cómo se va a derivar todo eso gracias es breve promeso en francia se ha creado una secretaría general de planificación ecológica que coordina varios ministerios y han creado un alto consejo del clima que elabora un informe anual muy importante creéis que es posible que en españa o en el estado que tenemos se crearan organismos de este tipo con eso cerramos muy rápidamente Luis, Santi y Cristina en la medida que bueno voy a procurar ser ¿empiezo ya dicho? vale súper rápido sobre el mar menor bueno mira no sé en qué sentido puedo es un tema sobre el que podríamos hablar muchísimo pero teniendo en cuenta la temática de lo que hemos abordado aquí me limito a comentar una cosa que me parece interesante el dictamen del consejo de estado al que acabo de aludir de forma un poco tangencial aparte de lo de si se utiliza un régimen de derecho público o de derecho privado hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la participación ciudadana y es que el consejo de estado le impugna al reglamento y a la ley y dice que hay que cambiar la ley dice que hay que cambiar la ley no se va a cambiar pero dice que hay que cambiar la ley que es que el rol que se le otorga a la comisión promotora dentro del sistema de gobernanza que se ha articulado que se llama tutoría del mar menor para proteger la laguna no puede ser que la comisión promotora tuvo su papel para organizar la iniciativa legislativa popular pero una vez ingresado en el congreso de los diputados el papelito de la ILP disuélvase no tiene que tener ningún rol es un ejemplo de cómo no hay que tejer la colaboración público-comunitaria es decir la idea estatal de lo público estatal es que la sociedad se organice que nos dé un input y que otra vez se atomice en individuos aislados no si se ha gestado una organización que se ha empoderado que ha aprendido que ha trabajado que ha atesorado un caudal de participación y por tanto de actitudes y disposiciones también de participación que se mantengan el tiempo es lo deseable una reflexión al margen de eso sobre las asambleas ciudadanas bueno yo siempre soy optimista respecto a esto y nos vamos a equivocar y nos vamos a estrellar pero hay que ensayar una y otra y otra fórmula vía asamblea vía sorteo vía cargos rotatorios delegaciones lo que sea hay que ensayar no hay otra vez la pulsión habitual es decir ya bueno pero es que al final nos peleamos fracasa da igual hay que experimentar sobre la pregunta de los bancos del bien común y demás yo siempre soy desconfiado siempre soy desconfiado pero soy desconfiado porque tengo un poco de inclinaciones más o menos sácratas que me hacen desconfiar de este tipo de cosas buena parte de estas iniciativas se amparan teóricamente hablando en esta idea de la economía del bien común de Christian Ferber que es una propuesta que no está mal pero que a fin de cuentas no ponente a la de juicio ni el orden de mercado ni el dinero como medio de cambio ni el carácter productivista de la sociedad en la que estamos instalados entonces falta por cuestionar muchas de las cosas basilares que una vez cuestionadas ya nos planteamos como pueden ser los bancos ¿no? bueno no sé así a tuntún ¿queréis aportar imagina alguna? bueno yo sobre lo que comentaba de ensayar ¿no? ese tipo de espacios totalmente o sea lo que tenemos hasta ahora creo que no a día de hoy por lo menos no resuelve las necesidades de participación y de atender cuestiones que tenemos por delante yo por lo menos hablo de lo que sé que es Córdoba ¿no? y me parece fundamental ir ensayando claro hay complicaciones ¿no? porque es que yo no sé yo cómo voy a ir o es que no tengo tiempo ¿no? o sea que hay cosas que tendremos que ir aprendiendo a atender ¿no? pero vamos que a mí me parece que efectivamente hay que ir ensayando y luego había hecho una pregunta sobre la feminización de los espacios pero lo siento mucho pero estaba apuntando la de antes y yo no me he enterado muy bien de lo que querías preguntar entonces te quería responder pero es que no Sí, quería saber si en estos en estos proyectos que estáis haciendo o en estas visiones que estáis dando o articulando de otra forma pues si se está viendo precisamente la feminización dentro de de los espacios públicos O sea ahí yo lo lo que estamos viendo es que efectivamente hay mucha más participación de mujeres que de hombres que es algo bastante habitual ¿no? en cierto espacio de participación social que tienen que ver con lo cotidiano y con el entorno inmediato pero vamos que no es una feminización que ya venía de antes quiero decir que no es una cosa que esté empezando a ocurrir ahora por lo menos en lo que yo puedo ver Santiago si tienes alguna reflexión si no Dos cuestiones una referida a lo de que ha iniciado Luis de empresas que utilizan el ciberbalance cosas como las que estabas señalando tú claro ahí hay muchas cosas mezcladas y juntas que convendría diferenciar la economía en común en la versión digamos cristian está la economía social y solidaria está la economía social que es mucho más amplia y que tiene un peso si cogemos unas cuentas por ejemplo de la economía española importante como para decir que eso de la economía social no merece atención pero son cosas distintas aunque muchas veces estén relacionadas o parezcan demasiado familiarizadas unas con otras entonces habría que intentar delimitar y precisar yo en todo caso tanto para cualquiera de estas tres más otras denominaciones que suelen surgir al respecto señalaría que hay un elemento o una prueba del algodón y tiene que ver además con otra cuestión que ya no es que es similar a la que planteamos para el Estado que es el tema de la democratización es decir la democracia no puede quedarse a las puertas de las empresas si verdaderamente quisiéramos que eso no sea un juego retórico tendríamos que plantearnos el tema de la democracia económica o la democracia industrial o la democracia de la empresa o como queráis plantearlo y eso significa básicamente dos cosas significa plantearnos el tema de la propiedad y no estoy hablando ya de propiedad estatal de múltiples formas de propiedad pero más allá de la propiedad privada es decir hay que cuestionar la propiedad privada de los medios de producción que es la que genera la gran contradicción y es la producción siendo un proceso social sin embargo es apropiada privadamente esa es la gran contradicción del capitalismo entrar en el meollo de la propiedad significa controlar el excedente porque al final quien controla el excedente es decir quien se apropia de aquello que ha sido producido socialmente y decide sobre su empleo es decir la inversión en que se emplea el excedente generado pues es el que determina la vida de todos si ahí no hay democracia por lo decir unos pocos que se lo apropiaron previamente pues obviémonos de retóricas de triples balances de todas estas historias entonces yo digo tanto para eso como para la economía social y solidaria como para la economía social en general y tal ¿cuánta democracia hay? ¿de quién es la propiedad? ¿cómo se gestiona esa propiedad? ¿quién controla el excedente? yo diría básicamente eso y eso luego lo podríamos poner en relación también con el Estado y luego en relación y ya termino con la cuestión que planteabas de la planificación yo creo que es crucial que se rompan las dinámicas departamentistas de todo pero eso no tiene que ver tanto con el Estado sino fundamentalmente con los gobiernos lo primero que hace los gobiernos es compartimentar todo en departamentos en ministerios ¿quién tiene que hacer la transición ecológica? un ministerio medioambiente ¿no? pero sí tendrían que ver otros fundamentalmente los que tendrían que meterse entonces tiene que la experiencia que tenemos probablemente todas y todos en lo más cercano yo la mía es en el barrio donde vivo es que cuando nos hemos planteado algo el problema con el ayuntamiento es que te dicen los de una concejalía que eso no es desun negociado que vayas a hablar con el otro cuando vas a hablar con el otro te dice que es de donde has venido cuando dices bueno, ¿por qué no estés los dos? te mandan a la junta este es el gran problema que nos encontramos pero yo creo que tiene más que ver con la gobernanza y con los estilos de determinados gobiernos que con la propia estructura del Estado vale muchísimas gracias Santiago, Cristina y Luis cerramos aquí nos vemos en 10 minutos con Alberto Garzón y Luis Brown aplausos Gracias.